Si nos vamos un poco hacia atrás, recuerdo que la primera vez que nos vimos fue en blanco y negro. Además, compartíamos una maleta llena de sueños. Pasaron los años y vimos que había mucho por descubrir. Pero lo único seguro es que seguiríamos juntos, pase lo que pase. Transmite Canal 2. Has destacado de la información, Francisco. Gracias, Marisabel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!